Música Calidad, fuerza interpretativa musical y un atractivo y contagioso repertorio que invitaba a bailar ofreció en la plaza la Orquesta Infantil de la Escuela Fátima de Ancud que llegó a la zona a través del financiamiento del 2% del Fondo Regional de los Lagos. Implica un proyecto que resalta la gesta histórica de la coleta Ancud con la toma de posesión de la Estrella de Magallanes. Lo que se aborda con especial fuerza en los cursos de quinto a octavo años básicos. Todo lo que significó eso es un hecho muy importante para nuestro país. Por lo tanto, nuestro proyecto hace alusión a un tributo musical para esta gesta histórica. Por lo tanto, nosotros al público presente le entregamos este mensaje y también entregamos música folclórica, chilota obviamente, y también música popular chilena y música latinoamericana. Así que apunta a eso nuestro proyecto y nuestra presencia aquí en Punta Arenas. Muy bonito Punta Arenas. Nunca pensamos que iba a estar tan bonito como dicen que el tiempo está malo acá, mucho viento. Y nada, cuando llegamos lo llevamos súper bonito, súper acogedor igual. Y nada, nos sentimos bien tocando, haciendo lo que hacemos. Y eso nos motiva a hacer más el tiempo lindo, la gente que nos acompaña. Y todo eso nos inspira a estar día a día enseñando y esforzando para poder entregarle esto que acaban de ver recién. Nos parece muy bien porque nosotros no somos un... Ancud no es una ciudad muy reconocida y la Escuela Fátima tampoco es muy reconocida en nuestra ciudad. Y la mayoría de las veces somos los que más tienen posibilidad de ir a los lugares y casi nunca nos reconocen por eso. Me parece bien que nos entrevisten, que podamos venir a Punta Arenas con la orquesta, a enseñar nuestra música. Que yo igual digo que no sale bien. No es por ser querido. Y me gusta porque me da la posibilidad de viajar en avión que nunca he tenido una posibilidad. En Ancud los niños trabajan en talleres de la jornada escolar completa, desarrollando y reforzando sus habilidades en instrumentos musicales. Ya tienen cierto recorrido y experiencia y lo demostraron en este espectáculo ofrecido en la plaza que fue seguido y aplaudido con gran interés y participación.